Buenas noches. Bueno, pues llega el momento de presentar el siguiente villancico. Hemos puesto en el programa que es un villancico popular de Villamañán porque, bueno, la gente conoce la melodía. El origen de este villancico no es en Villamañán, no está en Villamañán. Parece que la melodía sale de la zona basca. Parece que la melodía viene de otro villancico que se llama Villina Maite. Aunque también se canta francés. Desconozco cuál es el significado de la letra, pero bueno. La letra de este villancico ha sido adaptada en Villamañán al castellano y no la he armonizado para escenarlo hoy aquí en Villamañán. Si a alguno de ustedes le apetece cantarlo, por supuesto, pueden cantarlo con nosotros. Muchas gracias. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.